¡Ey! Defensa central del equipo ¿Se puede seguir mejorando el equipo? Sí, se puede seguir mejorando ¿Vale? La idea es tener el mejor once posible A partir de ahí Hay que esperar Vamos a esperar Con Mbappé y Koulibaly Los he fichado porque al final Los jugadores que salían del once eran Bale y Varane Que tenían cuatro puntos menos en media Me habéis dicho por ejemplo Vende a Kroos Vende a Modric Te traes a Eriksen Te traes a Pogba Kanté incluso vendiendo a Casemiro Ahí la diferencia no es tan grande Como en el caso de Koulibaly O de Mbappé Entonces lo que vamos a hacer es esperar Y si llega una buena oferta por Kroos Y lo podemos vender Pues lo vendemos Y traemos a Pogba ¿Que no? Pues Kroos se queda Con Marcelo Eso ya lo hablamos en el episodio anterior Si llega una buena oferta Se irá y llegará Robertson Y así haremos con estos jugadores Con los que no hay tanta diferencia Con respecto a lo que me habéis propuesto Porque si buscamos a Pogba ¿Qué media tiene Pogba? ¿Y qué media tiene Toni Kroos? Creo que tiene la misma Sinceramente creo que tiene la misma Y no me equivoco Tiene la misma Vale, hablamos de que es un jugador En este momento igual ¿Que Pogba va a ser mejor? Sí, va a ser mejor Porque Kroos no va a subir más Y Pogba en teoría sí Pero No tenemos esa necesidad Con Kanté Casemiro tiene 87 de media Cierto es que también tiene 89 de potencial Casemiro Sube dos puntos No son cuatro puntos de diferencia Como en el caso de Bale Como en el caso de Varane ¿Vale? Entonces son opciones Son opciones ¿Vale? Son opciones a estos jugadores Pero si no salen Kroos Si no sale Modric Si no sale Casemiro Si no sale ninguno de estos No van a llegar a estos jugadores Eriksen por cierto Que acaba contrato En caso de que salga Kroos Seguramente Fiche a Eriksen Y no a Pogba Y quizá Pogba llegue a la siguiente temporada O lo que sea Pero Hombre Si Eriksen acaba contrato Viene más barato Todos lo sabemos O incluso Podríamos dejar a Eriksen Para que venga gratis La próxima temporada Es otra opción Pero bueno Os he comentado eso Que creo que era importante De que lo supiese Y no Si no llegan ofertas No voy a vender a estos jugadores Y de momento Pues no han llegado ofertas Así que nada Nos toca avanzar ¿Puede llegar un jugador más para el equipo? Un centrocampista Por Fede Valverde Porque Fede Valverde A ver está bien Pero se puede entrenar Se puede intentar que suba un poco de media A ver que hacemos con Fede Valverde Es que claro Traer a un jugador Teniendo cedido a Ceballos Teniendo a Cupo No sé Algún jugador más Tiene que ver Que fue el centro del campo Tenemos a Óscar también Se podría llegar a aprovechar Odegaard Es que al final Tenemos muchos centrocampistas Joven cedidos Creo que nos vamos a quedar Con Fede Valverde ¿Vale? Le meteremos entrenamiento Para que suba rápido a 80 Pero yo creo que nos vamos a quedar con él Y después otra cosa Que quería comentar Es que he abierto Fuera de cámara ¿Vale? El tema de los ojeadores He puesto de momento Uno, ¿vale? Un ojeador perfecto 5-5 En experiencia y criterio Y lo he mandado tres meses a España De momento vamos a tirar con ese ojeador ¿Vale? Es que con ese Tres meses Ya te llenas el filial Realmente De momento empezamos con ese Y ya iremos viendo Si conseguimos Más ojeadores o no Vamos a ir viendo Que no se para el mercado Lo primero es una oferta Por Nacho Fernández Nacho Fernández Que con el fichaje de Koulibaly Pasa a ser quinto central del equipo Tiene ahora mismo Un punto más habilidad Que ha militado Pero Quinto central Quinto central Que Vamos a ver Vamos a ver cuánto paga El boluseador Un 34 Mínimo 25 Y yo creo que me voy a poner 30 No veo al Dortmund pagando más de 30 Voy a poner 30 Chat de jugador ¿Qué pasa? Me alegro que al final Hayas decidido cancelar mi traspaso Espero que me des la oportunidad De demostrarte lo que valgo Vale ¿Qué pasa con Bale? ¿Por qué he quitado a Bale de transferible? Porque al final tiene 85 de media 85 de media es el límite de dos suplentes Puedo mantener a Bale como suplente Sin ningún problema No va a subir a 86 Y... Hombre Pues no tengo la necesidad De ponerlo transferible Otra cosa es que llega una muy buena oferta Y yo lo venda Pero no tengo la necesidad de venderlo En este momento no tengo la necesidad de venderlo Es mejor tener a Bale Que a Vinicius Esto es así Son números Son números, ¿vale? En FIFA son números En la vida real es otra cosa Pero aquí son números Bale tiene 85 Y Vinicius 79 Así que de momento Pues no tengo La necesidad de De vender a Gareth Bale Otra cosa es lo que decía Si llega una buena oferta Pues la negociaremos Y si me convence Lo venderemos Pero no tenemos esa necesidad Y ahí veis Vinicius lo he puesto cedible ¿Vale? Decidí quedarme con Bale Y Vinicius Lo he puesto cedible Junto con Rodrigo Con Brian Y... Y con alguno más seguro Vale Tenemos el segundo partido Va a ser contra el Aljilal Hay gente que pregunta ¿Voy a jugar partido? Sí, voy a jugar partido Voy a jugar un partido por episodio Pero ahora mismo Cuando estemos en... Cuando estemos en mercado Seguramente no juguemos ¿Vale? Porque en el mercado Se pierde mucho tiempo Con transferencias Con negociar traspasos Y con todo eso El tema de que los jugadores Pierdan valor Ya lo visteis con Mbappé ¿No? No sé... No sé hasta qué punto Eso va a tener una solución Vimos que a un Mbappé Que... Bueno, vosotros no lo visteis Visteis que lo intenté una vez solo ¿No? Pero lo intenté yo siete veces Y las siete veces Salió con el mismo valor En cambio Kulibaly a la primera Salió con un poco más de valor Del que tenía Esto es un poco random Esto es un poco random Pero es una realidad Porque ya lo comprobamos Con el Betis Que... Te puede salir con valores diferentes Que no siempre sale el mismo Es decir Que a Mbappé Mbappé a nosotros Nos salió siete veces Con 87 millones de valor Pero a lo mejor Si lo hubiésemos intentado Diez O quince O veinte veces En alguna ocasión Habría salido con un valor diferente Lo vimos con Wilker Farinje En el modo carrera del Betis Tenéis por ahí los directos En el canal Y lo podéis comprobar Bueno, vamos al partido Contra el Aljilal ¿Vale? El tema este Que perder el valor Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer más Que repetir el ficha C Voy a poner un límite Tres intentos En cámara os enseñaré uno Y fuera de cámara yo Pues intentaré dos veces más ¿Que el jugador sigue saliendo Con un valor más bajo? Pues yo no puedo hacer nada Yo... Yo sinceramente No puedo hacer más Perdemos Contra el Aljilal No hay que rayarse Ha marcado Jovic No hay que rayarse A lo más mínimo Es un partido Fuera de casa Es lo que hay Oferta de traspaso por Nacho Otra oferta por Nacho Por Lucas Vasquino O Lucas Vázquez Como queráis Y otra por James James Vale, Lucas 18 de valor 17 ofrece el Liverpool Pagad más Está en venta Está en venta Hay que aprenderlo Pero pagad más Pagad más James No está en venta Pero si me pagas Una buena cantidad Adiós Mira, aquí me dice 72 Yo voy a poner 75 Y aquí vamos a poner 57 y medio Por lo menos Cerquita de 60 Vale, y por último Tenemos otra oferta Por Nacho Que voy a pedir al Nápoles Lo mismo que he pedido Al Borussia Dortmund 30 Y me he equivocado 25 de mínimo No 25, 900 Me ha faltado darle Un toquecito más Me ha faltado Un toquecito más Bueno, da igual Aquí Quien estaba entrenando Vinicius, Rodrigo, Obrahim Hernández y Valverde Mira, Hernández Lo voy a quitar Y voy a poner Entrenamiento doble A Fede Valverde Vamos a meterle Entrenamiento doble A Fede Valverde Y ya está Vale, listo Vamos a continuar Vinicius Cerca de 80 Cerca de 80 Estos jugadores deben salir cedidos Espero que estos jugadores Saliendo cedidos Se nos pierdan potencial Porque puede pasar Puede pasar Igual que los jugadores Pierden potencial Cuando los fichos Pueden perder potencial Cuando vuelven de cesión Ya Ya veremos eso De la fuente Osasuna Cesión Sí En principio Sí Sí Vale Pero en principio No me ha dado ningún problema Y puede salir Nos jugamos el pase En la última jornada Contra la City Espero que sea en casa Espero que sea en casa Sugerencia de Capitanía Vamos a ver Es un partido de pretemporada Como hay que venirse aquí arriba Los jugadores están un poco descontentos Militao Veil Isco Valverde Supongo que por haber perdido Contra la Algellar Pero vamos Que no os rayéis Tío Que es la pretemporada Y que existe el factor Que hace la simulación Real Madrid City 3-0 Doblete de Kylian Mbappé Que ya marcó En su primer partido Y un gol de Ramos De penaltis Yo no he puesto a Ramos De lanzador de penaltis Os juro que yo no he puesto a Ramos De lanzador de penaltis De hecho Al menos el año pasado Daba igual el lanzador Que tuvieses aquí Que Que lo sacaba Que le daba la gana al juego Mira aquí está Ramos Voy a cambiarlo A ver si los penaltis Los tira otro A ver si los tira Hazard Por ejemplo Voy a cambiarlo El año pasado Esto me afectaba Tiraba el que le daba la gana al juego Pero vamos a comprobar Porque ahora estaba puesto Aquí Ramos Y ha tirado a Ramos el penalti Igual si yo pongo ahora A Hazard Tira Hazard el penalti Y está por fin esto Arreglado Digamos de alguna forma 30 para el Nápoles Vamos a esperar Al Dortmund Porque si el Dortmund También paga 30 Podemos intentar ir a por más De la fuente ha cedido El cual para la venta De James Rodríguez 61-900 Uh Está pagando Una cantidad Interesante Por cierto Nos enfrentamos A la siguiente Bueno A las semifinales Del torneo de pretemporada Contra el Piemonte El Piemonte Calcio O la Juventus de Turín Como queráis llamarlo Eh Es un poco lamentable eso Es un poco lamentable Pero es lo que hay Esta guerra de distancia No No ayuda a nadie Vale Vamos a Por James Hemos guardado la partida 61-900 No tengo intención De vender a James Pero Hombre Hombre A ver Aquí el Arsenal Está ofreciendo Unas cantidades Interesantes Pero yo creo Mínimo Tienen que pagar 70 Una ahí Una ahí 70 No me metas Futuros traspasos No, no Yo futuros traspasos Con un jugador De 28 años No, no quiero Eh Pon el segundo apellido De una Yemery Vale No, no No sé por qué 67 y medio 67 millones y medio James Rodríguez ¿Es buena venta? Creo que sí Creo que sí A ver Valoremos la situación James es un jugador Que me gusta Pero hay que valorar La situación La situación es que James tiene 28 años Que no va a subir más Que tiene 85 Que es el máximo Eh De los suplentes No podría haber servido Como suplente Al igual que James Que Bail Perdón Pero Hombre Con 67 millones y medio Yo me traigo A un jugador joven Que tenga el potencial De ser titular James no tiene El potencial De ser titular Vale A mí James es un jugador Que me gusta Pero Oye Surge esta posibilidad El Arsenal Paga bastante bien Adiós Muy buenas Que te vaya bien En el Arsenal ¿Qué querés que te diga? Ojo Que el jugador Puede rechazar Igual no se quiere ir Al Arsenal A jugar a Europa League Puede pasar Pero Yo voy Yo voy a ir echando Un ojo A algunos jugadores Vale Vamos a ir Ojeando algunos No encuentro jugadores Por aquí Demasiado jóvenes No La verdad es que no Estaba buscando por aquí Jugadores jóvenes Pero no No es que encuentre muchos Aquí aparece por ejemplo Canales 84 de media Hombre Se podría fichar a Canales Bastante más barato que James Pero no es No es lo que buscamos Otra opción Es traerme a Fabiño Me puedo traer a Fabiño Que con 85 de media Podría ser suplente Fabiño ¿Qué potencial tiene? No sé qué potencial Tiene Fabiño Pero me lo podría traer Perfectamente Me lo podría traer Perfectamente Porque tiene 85 de De media en este momento A ver Fabiño Bueno Espérate porque aquí hay Ya Aquí hay ya varias bases de datos Ojo aquí las bases de datos Que tenemos ya más de una Fabiño 85 85 89 de potencial Hombre No sé yo No sé yo si me interesa Un jugador que no tiene más potencial Que Casemiro Aunque creo que es más joven Pero Si no tiene más potencial Que Casemiro No sé si me termina de convencer Bueno Ahora buscaremos Ahora buscaremos jugadores Seguro que Que haya algún centrocampista Con un potencial Interesante De hecho voy a buscar aquí 90 de potencial Así Fácil 90 de potencial Y vamos a buscar Centrocampistas Que tengan ese potencial Y que tengan como máximo 85 de media A ver Tenemos algún jugador Con esas características Mira aparece por ejemplo Frankie De Jong Aparece Kai Havertz 92 de potencial Veis es lo que digo Media punta de 92 de potencial Kai Havertz Es un jugador que va a tener Un recorrido en el equipo Que no va a tener James Por eso decía Phil Fogel 90 de potencial También es una opción Fabián Ruiz 83 de media Y 90 de potencial Milingo y Chavitz 85 de media También 90 de potencial Hay varios jugadores Que pueden ser Más interesantes Que James Rodríguez De momento no voy a buscar Estos jugadores aquí Dentro del juego Vale Para los que preguntéis ¿Dónde busco los potenciales? Soufifa.com Es muy fácil Y poco más Y poco más Vamos a esperar Vamos a esperar Porque si no vendo a James Pues es una tontería Ponerme a buscar estos jugadores Sergio López Sí, creo que lo tenía accedible El Dortmund El Dortmund no sé No contesta Voy a aceptarlo del Nápoles Igual el Dortmund Acaba pagando más Pero es que está tardando mucho Y no sé hasta cuánto Puedo aguantar yo Lo del Nápoles No sé hasta cuánto Puedo aguantarlo Se ha roto Vale Se ha roto El precio de 33 millones Yo creo que he perdido 30, ¿no? ¿Están hablando de un precio De 33 millones? Mira O yo estoy perdiendo la cabeza O yo le he pedido Al Dortmund 30 máximo Y me está hablando Y me está hablando de 33 Tendría Tendría que Pararme A ver Lo que he grabado Y ver si yo había pedido 30 O 35 33 Lo que fuese Lo que estaba diciendo el Dortmund Pero Que yo sepa He pedido 30 Y me está diciendo Que no paga Porque Considera 33 Excesivo Sin comentarios Fuera de casa Contra el Piemonte Vamos a perder Vamos a ver Esto lo tenía yo clarísimo Un gol de Benzema Manjuki Ha empatado en el 85 Y hemos perdido En penaltis Es que al final Tiene El local Tiene ventaja Para todo en el partido Uno de los penaltis incluidos No íbamos a ganar Yo lo tenía bastante claro Vaya A no ser que la Juve Viese salido Con todos los suplentes Que no ha sido así No íbamos a ganar Ni de coña Rodrigo Es 77 De media No me soluciona nada No Me soluciona que se vaya cedido Y que tenga nada A minutos Y que por qué no Suba el potencial A ver si van llegando Ofertas de cesión Tío Y esto empieza a mal ritmo Lo que tú digas James Vendido al Arsenal 67 millones y medio El Liverpool Que no paga por Lucas Hombre Pues creo que no ha pedido Ninguna fortuna por Lucas Ya Llámame loco Pero yo creo que no ha pedido Ninguna fortuna James vendido Vale Habrá gente que no está De acuerdo con esto Creo que Si llega Havertz Que tiene 92 de potencial Y que tiene 84 de media Pues Dentro de tres temporadas Nadie se va a acordar De James Rodríguez Y todos vamos a estar Hablando de Kai Havertz Que va a ser el nuevo titular Vale Quizá ahora No os gusta Pero de aquí a Tres temporadas Todos hablaremos De Kai Havertz Que espero que no haya Fichado por ningún equipo Ojo Ojo que igual lo ha fichado Ya alguien Y no podemos hacer nada Vale Sigue en el Bayern Leverkusen Tiene potencial para destacar Lo he dicho 92 de potencial Diría que Es que 92 de potencial Es prácticamente lo máximo Es que con 95 Está Mbappé Con 94 Está Messi Pero porque tiene 94 de media Y ya después con 93 Aparece en Joao Félix Aparece en Lee Aparece en creo O Black y Ter Stegen Y ya a partir de ahí 92 Es decir Sería Yo creo que está Entre los 10 15 jugadores Con más potencial Del juego Kai Havertz Vamos a por él Vamos a por él directo Vale Lo vamos a añadir A la lista de tres pasos Tiene 46 millones de valor Yo solo espero Que nos cueste menos Del precio Por el que hemos vendido a James Y si nos cuesta más Pues tampoco hay que preocuparse Porque tenemos dinero Teníamos creo unos 50 o 60 millones Antes de vender a James Y ahora con la venta de James Pues tendremos el doble Tendremos 120 O por ahí 125 Vale Pues vamos directos A por Kai Havertz 84 de media 20 años MCO Medio Derecho Y Jugador que puede marcar una época Claramente Puede marcar una época En esta serie Puede ser Uno de los fichajes más importantes Junto con Mbappé Es que Mbappé también tiene 20 años Vale Mbappé ya va a ser titular Havertz empezará como suplente Pero tiene el potencial Para llegar a ser titular Y bueno Pues ya lo veremos Lo iremos viendo poco a poco Vamos a empezar con 50 Tiene 46 ese valor Por lo menos Negociar Tiene que negociar Vale 66,600 Ya esto es menos que James Pero vamos a intentar Vamos a intentar Que sea menos todavía 52 y medio Ojo Este va a salir baratito Va a salir baratito Es que 54,800 No te voy a pagar ni 55 Uff Kai Havertz 92 de potencial 84 ya de media Viene para ser suplente Clarísimo 54,800,000 ¿Qué vamos a hacer? Y por favor Ea no me calientes No me calientes Ea nos conocemos No me calientes 46 millones de valor ¿Vale? Todos tenemos esa cifra 46 millones de valor Para Kai Havertz ¿Vale? Todos tenemos esa cifra Vamos a negociar 46, ¿eh? 46 clavados No es 46 y medio No, no 46 ¿Vale? 46 No pido Que me lo des Con 47 de valor No, no Dádmelo con 46 ¿Vale? Vamos a por ello Rotación Aquí no va a haber problema No, no El problema va a ser Cuando llegue Y cuando veamos el valor que tiene Ese va a ser el problema Ficharlo Esto es lo de menos Esto es lo de menos Porque Sobra poco Es un jugador muy joven todavía A ver 150 va a colar 150 de Klausel La cuela 150 de Klausel Dentro de unos años Se va a quedar cortísimo Pero ahora mismo vale 150 Sueldo Cobra 70 Mira, le voy a poner 100 No me voy a complicar Además Es un cambio del Everkusen En Madrid Puede que incluso pita más No, no va a pedir más Kai Havertz Fichado Ahora llegan Los problemas Ahora llegan los problemas Gracias Gracias Vamos Vamos Sí Sí A la primera Ya está, tío ¿Era tan difícil? ¿Era tan difícil Hacer esto con Mbappé? Pregunto Yo lanzo la pregunta ¿Era tan difícil Hacer esto con Mbappé? Lanzo la pregunta No voy a tener respuesta Me lo podéis decir Vosotros en comentarios ¿Era tan fácil Esto con Mbappé? Pues no Parece que no Porque lo hice 7 veces Y no ha servido de nada Pero con Havertz Ha funcionado la primera Con Koulibaly También De momento 2 de 3 Han sido la primera ¿Podría haber sido 3 de 3? ¿Deberían haber sido 3 de 3? Lo más normal Es que fuesen 3 de 3 Sí Pero no Oferta por Mariano Nacho lo hemos vendido Por 30 millones No hay que fichar Un recambio de Nacho Porque Nacho ya estaba Como reserva Y Mariano también Está como reserva Así que todo el dinero Que saque por Mariano Es limpio Digamos 31,710 aquí Hombre Es un equipo premier El Everton Sí 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 El Everton que pague El Everton que pague Que el Everton es equipo premier Y maneja El Everton tiene pasta Seguro Vale Sigamos un poco más Sigamos un poco más Ahí está la presentación De Nacho con el Nápoles Claro El Nápoles que ha perdido A Kunivali Necesitaba un central Ha perdido claramente Con el cambio Pero bueno Ahí está Aquí tenemos a Usen Aguar ¿Qué potencial tiene Aguar? No tengo ni idea Pero creo que le han bajado El potencial este año A ver Puede ser Aguar Tiene 89 de potencial No pues no le han bajado El potencial O bueno Creo que le bajaron El potencial Pero Con respecto Al inicio De FIFA 19 El potencial es superior Al inicio De FIFA 19 Tenía 88 Si no me equivoco Al inicio De este FIFA 20 Tiene 89 He dicho Al inicio De FIFA 19 Tenía 88 ¿No? Sí creo que lo he dicho bien Da igual Bueno Aguar que Iba a decir Iba a decir Podría ser una opción Realmente no El Liverpool Se quiere llevar a Vinicius No voy a aceptar No voy a jugar No voy a jugar en el Liverpool A ver Yo antes A mi antes Me daba igual Donde ceder los jugadores Porque No importaba Si no jugaban Los jugadores Seguían subiendo De media Pero ahora Si el jugador No juega En teoría Y digo en teoría Porque en la práctica Con el Benis Ya vimos que No funciona Del todo así Pero en la teoría Si el jugador No juega Si el jugador No tiene minutos El jugador Baja su potencial Vinicius no va a ser titular En el Liverpool Eso lo sabemos todos Entonces creo que Creo que no me sale rentable Ceder a Vinicius Al Al Liverpool No sé Si alguien ha jugado Ya bastante Dos o tres temporadas En modo carrera Y me puede decir Que hacer con esto De los cedidos Y ceder a los jugadores A equipos importantes O no Pues dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Porque este Claro es que Veis En el Manchester United Creo que pueda jugar Un poco más Aunque tampoco Me tome tan mucho Mira yo Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Y os leo en comentarios Cedo a Vinicius Al Manchester United Creéis que va a tener Minutos en United Creéis que si no juego Va a dejar el potencial O que eso es Solo la teoría Y que realmente No va a funcionar Realmente así En el modo carrera No sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión Si alguien ha jugado Como digo Por favor Decídmelo Decídmelo de Si debo ceder Los jugadores A estos equipos Donde Quizá no van a jugar 40 partidos Como decía Ceballos Esa frase de Ceballos Que quería jugar 40 partidos Pues No sé yo si Vinicius En el United O en el Liverpool Ni de coña Y no sé si en el United Va a jugar 40 partidos La verdad Dejadme en comentarios Vale Os leo Y voy a negociar Esto de Mariano Para acabar Vale Voy a Vamos a negociar A ver si podemos sacar Un poco más de dinero Por Mariano Y con eso dejaremos El episodio de hoy Estamos con 96 millones Estamos bien Estamos bien Vale Hemos gastado bastante Pero también estamos empezando A recibir 67 y medio de James 30 de Nacho Ahora por Mariano No descarto que saquemos otros 30 No estamos mal No estamos mal Y todavía quedan jugadores Por ceder Todavía quedan jugadores Por vender Hay cosas que hacer Todavía En este mercado En este mercado de traspasos Vamos a omitir esto Omite 25-300 Vamos a negociar Y a pedir 30 Si 30 no 28 seguro 30 Bueno pues 30 Podrías haber aceptado antes Bueno 30 millones para Mariano Lo de Vinicius Lo vamos a dejar ahí Y quiero que en comentarios Me digáis Cede a Vinicius O no cedas a Vinicius O cede a jugadores A equipos importantes O no lo cedas a equipos importantes Espera a equipos pequeños O no sé Decidme lo que queráis en comentarios Y ya os leeré Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Un like Si Estoy perdido Y nos vemos en la próxima Adiós